Música Buenas noches Maracaibo, buenas noches Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio, es nuestro programa número 139 O lo que es lo mismo, nuestro primer programa después de nuestro segundo aniversario Un aplauso por favor Y hoy va a ser un programa bastante divertido Además que hoy es 6 de noviembre, lo que es lo mismo el tricentésimo décimo día del año del calendario gregoriano O lo que es igual, quedan apenas 55 días para finalizar este 2017 Quedan 26 días para mi cumpleaños, quedan 100 días para el próximo martes 13 Y quedan 620 para el próximo eclipse solar en Venezuela Así que ya se puede ir preparando desde ahorita O ahorrando para comprarse los lentes si es que no lo tiene Hoy es Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente En la Guerra y los Conflictos Armados Y Día del Paludismo en las Américas También celebramos, como les dije, nuestro primer programa después de nuestro segundo aniversario Es lunes, esta semana está cargada de entrevistas De personalidades que nos visitan desde este lado del patio Y recuerde que usted puede vernos a través de mi canal en YouTube www.youtube.com Y buscan los programas ahí desde este lado del patio Carlos Aguirre en la sala técnica Ahora Patricia Aran de la Producción en las Cámaras Para todos ustedes, Ángel David Sardi Certificado de Locución en el 52508 Y el 29453 como productor nacional independiente Hoy me acompaña la nueva generación Los nuevos muchachos, las nuevas caras, los nuevos talentos Los nuevos integrantes de la agrupación Calle Ciega Están aquí conmigo Y nosotros comenzamos así 7-6 minutos, estamos de vuelta Y es momento de presentar formalmente a mis invitados de esta noche Ellos son la agrupación Calle Ciega Music Vamos, Bobby, Alan y H Están con nosotros, son la nueva cara La nueva generación de esta agrupación Calle Ciega Y los voy a presentar uno por uno Gabriel Emerson Mundo Pérez Nace un 7 de marzo del año 99 Es signopis y cantante Su anécdota han sido falsos amores Le gusta Irlanda, el color es vino tinto Es muy sincero, le teme a la soledad Y alguna vez le robó un beso a una chica También está Edward Stuart Alvarado Bermejo Él es homie Calle Ciega en sus redes sociales Nació un 27 de mayo Es eminist, cantante Le gustan las baladas Le gustan Ghost y Titanic Las películas, es romántico muy muchachos El color azul Su mascota preferida es el león Su mascota preferida es el león Es amargado, le teme a la soledad Se considera como una persona tranquila, responsable y soñador Por otro lado también tenemos a Exxon Hernández Es el H Calle Ciega Nació en Caracas el 8 de abril Le asignó a Aries Es fisioterapeuta Estudió en la Universidad de los Santos Mirandinos Cecilia Costa Le gusta Harry Potter Le gusta comer pasta, sushi, pollo frito Es amante del café, del fútbol Le gustaría ir para China y varios países de Europa Es noble, cariñoso ¿Con quién se lo merece? Y la cosa más loca que ha hecho es irse para Colombia pelado, sin plata Amiguita Alonso Nazaret Urbina Pérez Alon Calle Ciega Nació un 20 de abril de 1998 Es Aries A los 6 años le pidió a su papá que lo subiera a una tarima a cantar Y la primera canción que cantó Era una canción de Calle Ciega Agrupación Manora Que pertenece Le gusta todo tipo de música Le gustaría vivir en los ángeles El béisbol Es bohemio Le gusta la literatura Y posee una adicción por aprender y saber Ellos son Calle Ciega Y están conmigo desde este lado del pocho Bienvenido muchachos Gracias Voy a repasar la cosa Voy a repasar la cosa H H por acá Gabo Gabo Alon Y Homie Y Homie ¿Cómo estás muchachos? Aparte de casados por toda esta entrevista y tal Brutal, brutal Realmente nos sentimos súper bien Gracias por la invitación, Ángel A tu programa Desde que llegamos a Maracaibo Hemos sentido ese calorcito rico Que yo, bueno ¿Rico? Yo creo que todo el que viene para acá Necesita sentir ese calor Y realmente estamos agradecidos con Maracaibo Por la receptividad que han tenido con nuestro grupo Ajá, cuénteme ¿Cómo entran a Calle Ciega? ¿Cuándo fue el casting? Porque es que Calle Ciega Tú buscas Calle Ciega en Instagram Mentira YouTube Y hay 300 millones de videos De 300 millones de generaciones de Calle Ciega Sí Hay demasiados integrantes En el 2016 había uno En el 2015 había otro En el 2014 había otro Y había otro Sí Ustedes son los 2017 ¿Cómo entran más la cosa? Un casting de preselección Ya se habían hecho varios filtros En donde participaron más de 100, 120 personas Nosotros nos conocimos el día del casting final Que fue aproximadamente entre 15 y 20 personas Y hicieron un último filtro de 10 Y de los 10 pasamos a 4 Que somos los que actualmente estamos Ah, aquí hicieron Cantaron canciones de Calle Ciega Los pusieron a bailar Sí, cantábamos, bailábamos Hablábamos con nosotros Y bueno, hubo feeling entre los cuatro Hubo química Y bueno, fuimos los que quedamos seleccionados Ya, está muy bien Todo fue fácil Fue fácil No, no fue fácil Hay muchísimos talentos Muchísima gente talentosa Y bueno, yo creo que es una oportunidad enorme Poderle llevar nuestra música a Venezuela Y representar una escuela de la música como lo es Calle Ciega Oye, ¿cuál de ustedes fue que el pana lo llevó para el casting y no quedó? ¿Por qué no quedó tu pana? Es muy malo No, porque él actualmente está ahorita con la novena generación de Salserín Eso fue una de las cosas Exacto, o sea, ya entiendo Salserín es otro grupo Yo estuve en Salserín octava generación Salgo de allí y lo contacto O sea, tuve el contacto con él Y él me dice Mira, están buscando integrantes para Calle Ciega Vamos a hacer el casting Ah, bueno, vale, vamos Pero, ¿por qué ya Salserín estaba muerto y se quedó para Calle Ciega? No, Salserín estaba buscando integrantes Pero no estaban haciendo casting O sea, estaba como parado un tiempo No, pero ya va ¿Él todavía está en Salserín o ya no? Ahorita está en Salserín Pero después de hacer el casting de Calle Ciega Ah, ok Él lo quedó en Calle Ciega No se sirvió para Calle Ciega Pero sí lo llamaron de Salserín Exactamente Ah, qué chévere No, ya no tiene un talento brutal Y bueno, qué bueno que está haciendo algo pues Ya ahorita está en Ecuador Claro Con Salserín Ah, bueno, qué chévere Ustedes habían cantado en alguna otra agrupación Sí ¿Habían hecho algo en la música? Sí, bueno, como tal Pero bueno, en lo particular, en lo personal Yo tenía un dúo antes de estar en Calle Ciega como tal Mi amigo que estaba conmigo en el dúo se fue del país Y que yo hice el casting en Calle Ciega Ajá, ¿y tú? Sí, igual ¿Tú hablas? Sí, sí Yo tuve un dúo hace aproximadamente cuatro años Con un amigo mío que se llama Ralph Está ahorita en Ecuador Y está haciendo su vida allá Nos separamos por mujeres, problemas de mujeres ¿Cómo no? Cuéntamelo Es material para cuando sea famoso No, bueno, este... ¿Tú le tumbaste a la novia a él? Sí, sí Ay, loco ¿Tú eres de los que le tumban la novia a los panas? No, no, no Pila con esa rata No, no, no Pila con Fibrela Pila con Fibrela ¿Tú tienes novia? Fibrela, ya que es salsa Esa es la que está Tú no tienes novia ¿Yo? Sí No, no, eso es complicado Es complicado Tú también, tú sí tienes No, yo estoy solté ¿Y tú todavía estás con la que le robaste al pana? No, no, no ¿Ah, entonces para qué se le robaste? Para el lado No, pero eso fue un pochinche Un ratito, un ratito Un pochinche, ok Está bien ¿Y qué edad tienen ustedes? 23 24, 18 19 ¿Y graduados están? Sí Universidad Estoy congelé primer semestre por bicimercado ¿Estás congelado? Sí, por la broma de las músicas, las giras Y no podría ir a la universidad Pero vas a terminar el tío Claro, claro Obviamente ¿Y tú eres fisioterapeuta? ¿Ustedes están estudiando? Yo estaba estudiando para ser chef Y no pude culminar Terminarlo por la agrupación Ya, ¿y tú? Congelé artes musicales en la producción musical Producción musical Y es compositor también ¿Qué dicen sus padres de Calle Ciega? Y de que se tienen que ir Y que tienen que congelar los estudios Y que ya la vida les cambia Porque obviamente No sé si sabes Pero el papá de él fue de la primera generación De Calle Ciega Así que mi papá está emocionado con esto No, no lo sabía ¿Tu papá es quién es? Mi papá es Vladimir Mundo Le hice en Vlade 32 De la primera generación ¿No era el libro de Vladi? Que era como Vlade de Rojo, ¿sabes? Claro, claro Imagínate tú ¿No llegó a ser famoso? No, no Porque ellos tuvieron un problema Con él, un manager Y fue que el manager Lo sacó a todos Y lo pudieron volver a cantar Y lo hice como un grupo Durante el día Luego de, pues, de 10 años Imagínate tú O sea, que ellos les desgraciaron Su carrera ¿Y por eso? Fue un productor ¿Ah? Fue un productor El manager de los primeros El manager de la primera generación De Calle Siega Les acabó la carrera musical A los primeros Tu papá después de 10 años No quiso ser más musical No, sí Ellos volvieron con un grupo Que se llama La Nueva Calle Pero no pudo tomar el nombre De Calle Siega Ni volver a cantar sus canciones Pero después Hubo un arreglo ahí Después de 10 años Y volvieron una agrupación Que se volvieron todas La primera generación Y se llamó Calle C Calle C no Way Y ahí sí pudieron cantar Todas las canciones de Calle Siega Todos sus éxitos Que todos fueron compuestos por ellos Y... Claro, claro Ellos son los pioneros Los pioneros de... Claro, fíjate tú como es el mundo este Son los pioneros Los primeros Y no los conoce nadie O muy poca gente O no tienen el mérito Que deberían tener Y ustedes se metieron A Calle Siega realmente Porque quieren Les gusta esto El género Les gusta eso O porque quieren ser famosos Bueno, realmente Muy pequeño Yo siempre Vi Calle Siega Como un sueño También me gustaba mucho Sacerín Yo decía que Quisiera hacer Pertenecer a la agrupación De Sacerín O de Calle Siega Venía bailar hacia el espejo Te ponías a hacer La rutina Que la goza Más bailarín Bueno, le doy gracias a Dios Por esta oportunidad Que me da ahora Para mí esto es un sueño Hecho realidad Y seguimos aquí Con mi compañera Tratando de hacer Seguir haciendo música Con este nombre Tan importante ¿Y tú? ¿Lo hiciste porque Te va a la calle Siega? ¿Porque te gusta la música? ¿O porque quieres ser famoso? Yo no... Yo no me veo Haciendo otra cosa Eso estuvo mal Eso estuvo mal Mi pana Mi pana Soy tu family No, yo digo que Yo no sé hacer más nada Si hacer más cosas Pero la música Para mí es algo Estudio música Quiero vivir de esto Y calle Siega Bueno Un sueño Bailar al marcianito Es de pequeño Y siempre lo veía Por televisión Y yo decía No me voy a estar en calle Siega Y bueno Gracias a Dios Aquí estoy ¿Tú por ser hijo De uno de los fundadores De calle Siega ¿Tuviste ventajas en el casting? No, bueno Hubo palanca ahí No, no, no Hubo palanca Bueno De todo Porque mi pana Ya tenía proyectos Con la empresa De Mister Hoy Conmigo Cuando querés que yo cantara O sea modelo O hiciera algo Y bueno Yo primero iba a ser De pequeño El bebé salcero De salserín Y como que no sé Yo la broma Porque mi mamá Si es estudio, estudio, estudio Mi mamá Cero música Y bueno Pero como Ah, pero tu mamá Era de cero música Y se casó con un tipo Que era calle Siega Una fan Era una fan Era fan de calle Siega Bueno, imagínate tú Claro Conoce el mundo Y sabe cómo es la cosa Y quiere que Exactamente Imagínate que te llegue Que va a pasar Dios no lo quiera Lo que le pasó a tu padre Entonces ya está pensando Pues en el futuro tuyo Sí, sí, bueno Saludos señora Mamá de Gago Ajá Entonces Vamos 7, 18 minutos Estamos de vuelta Desde este lado del patio Con la agrupación Calle Siega ¡Otra vez! Están cansados Porque vienen Desde las 7 de la mañana Están haciendo gira ¿Cuántos días tienen en Marcai vos? Dos Tienen dos días Y todavía le faltan todavía Unos días más Para completar su gira Después aquí se van para Barquisimento Barquisimento, etcétera Bueno, y un poco de ciudad Le estaba preguntando A los muchachos ¿Por qué se metieron A Calle Siega? Me falta ¿Por qué metiste a Calle Siega? ¿Por qué quieres ser famoso? ¿Por qué de verdad te gusta A Calle Siega? ¿O por qué eres fanático Del papá de Gago? En mi caso Siempre me ha gustado cantar Yo cantaba anteriormente Más canciones baladas Tuve la oportunidad De entrar en Salserín Antes de Calle Siega No se dio las cosas Como yo esperaba Pero bueno Ahora Calle Siega Representa una oportunidad No solo de estar En un grupo conocido Sino de hacer música Que en realidad Es lo que me gusta Ok, está bien ¿Cuánto les pagan Ustedes Calle Siega? ¿Ya les pagan? ¿Tienen un sueldo? ¿O todavía no? Es depende No, no, no Sí, claro Como tal Nos pagan por presentaciones De una u otra manera Es un trabajo Nuestros viáticos O sea Si percibimos nuestro pago Por cada una De nuestras presentaciones Y las cosas que hacemos Dentro del grupo ¿Ya han tenido presentaciones? Sí, sí Sí, claro Hemos tenido presentaciones En Varinas En la ciudad de Yaracuy En Zapelic Específicamente Estuvimos en Caracas También una presentación Y bueno Próximamente vienen También presentaciones En Valencia, Caracas Ok, entiendo una cosa Y sus panas Sus amigos Antes que ustedes Se metieran en esto No les mamangallo No les dicen Que ahora son los artisticas Ahora se la tiran de famosos ¿Tienen club de fans? Ya esta generación Sí, claro Sobre todo aquí Hay una en Maracaibo A la que le mandamos salud Saludos Saludos Las queremos Y las agradecemos Están escuchando el programa Ok, ya tienen club de fans ¿Ustedes tienen cuánto tiempo En Calle Siega? Siete meses Y ya tienen club de fans Sí Y ya han salido con Fanática No Todos se escucharon en serio No Todos se escucharon Claro Porque Fiorella está escuchando Y Fiorella es de aquí, ¿no? Ese es el asunto Bueno, yo lo estoy dejando En la calle a los muchachos Ajá ¿Tú has salido con alguna Fanática? Sí, sí Yo lo admito ¿Ya? ¿De Fanática ya de Calle Siega? No, no, bueno Sí, sí Ah, no, claro, claro ¿Ya has salido con Fanática en Calle Siega? Sí, sí Pero no estás empatado con ninguno No, no, intensa No, no, realmente no Y yo digo que si llega a suceder algo Con una Fan intensa y algo Bueno, se le da el cariño El aprecio que se les da a todas Claro Que se merecen cariño Me gustaría saber ¿Qué opinas Fiorella de eso? Vamos a hacer una pausa 7, 21 minutos Desde este lado del patio Al regreso sigo conversando con Calle Siega Calle Siega Music Que tiene su tema ya en YouTube Búsquelo por supuesto La nueva generación Mi persona favorita Desde este lado del patio Desde este lado del patio Ya regresamos Mi niña favorita Mi princesa favorita La cosa se tiende a confundir Tengo que hacerles la pregunta Obligatoria por supuesto Ustedes saben que Chino y Nacho Son uno de los más conocidos representantes De la agrupación Ellos tuvieron una muy buena generación En Calle Siega Cuando estuvieron en Calle Siega Unos temazos que pegaron, etcétera ¿Qué opinan ustedes De la separación de ellos Y del show mediático Que tienen ahorita De que se insultan De que se dicen De que no se dicen ¿Cuál es la opinión de ustedes Como pertenecientes de la agrupación Donde ellos se dieron a conocer? Por lo menos yo en lo personal Pienso que Cuando tú trabajas tanto tiempo Con una persona Creas de una u otra forma Cierto vínculo Así no haya la mejor amistad Porque incluso ellos lo dijeron En entrevistas previas Que ellos nunca fueron los mejores amigos Pero fueron compañeros de trabajo Compañeros de profesión Durante muchísimo tiempo Y fue un éxito Entonces yo digo que Debe haber un respeto Un respeto mutuo En redes sociales Porque las redes sociales A veces son favorables Pero a veces también sirven Para jugar en contra de nosotros Como artista Entonces como figuras públicas Tú debes cuidar mucho Lo que dicen en redes sociales Yo admiro muchísimo En particular a Nacho Pero no me pareció La actitud que él tomó Porque no siento Que ver a la respuesta Indicada Para hacerlo tan público Y hacer el show mediático Por lo que contestó Nacho En una de las entrevistas No considero que Debe faltarse respeto así Porque fueron compañeros de trabajo Durante mucho tiempo Y debe haber ese respeto Cabo Yo bueno Opino lo mismo que Mi compañero H Que no O sea que nada de eso Debió pasar Porque como compañero Yo creo que todo Puede quedar muy personal Puede ser que nadie Del público se entere Y todo queda así Guardado entre ellos Sí Yo digo que Uno Por ejemplo En estos grupos Cuando eres trío O dúo Siempre se crea un respeto Y una tolerancia Por el tiempo que pasas Que una persona Compartes habitación Compartes giras Compartes comida Incluso a veces Por ejemplo En el caso de ellos dos Ellos Yo los recuerdo No porque haya compartido Con ellos obviamente Pero sí Desde el punto de vista De fan Sí recuerdo que Guau Que pasaron Algo de trabajo Con lo que era comer Y eso Y a veces tenían que picar Un pedazo de torta Por la mitad Entonces yo digo que Todo ese tipo de cosas Cuando tú la llevas al futuro Y cuando la llevas al éxito Deberías controlar En pensar en eso Que viviste en el pasado Con esa persona Sea lo que sea que haya pasado Detrás de un escenario Detrás de un camerino Yo digo que eso Eso se respeta Y bueno Realmente los admiro Mucho a los dos Pero me parece que Esta controversia en general No es la indicada Para un nivel artístico De ese nivel Ni de ningún nivel Hombre Bueno realmente Yo pienso que Son personas adultas Y no deberían De caer en ese tipo De situación Deberían cuidar mucho Su imagen Ya que son unas personas Súper famosas Con una gran trayectoria Y bueno Deberían de cuidar También lo que es La fanaticada Porque Las fanaticadas Son las que hacen Que ellos Estén donde están En este momento Y bueno Que arreglen Las indiferencias Que tienen Porque convivieron muchísimo Como dice Mi amigo H Y Gao Y Gao Durmieron juntos Quizás Comieron del mismo plato Pero piensan ustedes Que van a volver Y que esto es una estrategia Mediática Simplemente para Para hacer prensa Algunas veces pensamos Que sí Que puede ser Un chico mediático De ese parágulo No tiene sentido Que Nacho Por ejemplo Haya reaccionado De una manera De una manera Exacto Cuando Chino Lo que le estaba diciendo Era Ey pero tú puedes Ir para tu país Si me explico Exacto No les parece Que es como más teatro En función a generar Más guajulla mediática Y después van a salir Porque van a salir Con un tema nuevo Se van a juntar Otra vez De hecho ya lo medio Conversaron Antes de este problema Entonces De eso viven los artistas De hecho hay algo Muy cierto en esto Y es que no hay fama Buena ni mala Simplemente hay fama Entonces mientras más Ruidos haga Bien sea por controversia O por fa O por éxitos O por lo que sea Siempre vas a estar Allí en la palestra Y siempre vas a estar Sonando Y entonces también Esto puede ser Un arreglo O un show mediático Que están haciendo En redes sociales Para que la gente diga Mira Chiminas Ha hecho la controversia Y seguir allí pues Yo creo que Para el caso de ellos No es necesario Porque creo que Cada uno es famoso Con su talento Y con la trayectoria Que tiene Entonces esto me parece Innecesario ¿Ustedes han hecho Algo así ya? No ¿Han buscado algo Algo parecido? No En el nivel de eso Para buscar que la gente Hable de ustedes ¿No? No 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 ¿Han salido borrachos En una discoteca? No 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 Y creo que Tampoco pasará Porque Porque No No Mira Mira Si yo te llego a ver Te voy a putear El Instagram Yo te voy a escribir Mira Recuerda Y te paso el clip Yo no voy a beber No Y voy a ir para donde David Por favor Te pido hermano Ángel Y yo así Todo ese montón De cosas Que tú sabes Claro Por ejemplo ¿Qué harían ustedes Si de pronto Se sale a la luz Publica un video erótico De cada uno Bueno Que no habrá una publicidad Eso sería bueno Bueno Sería un buen video Bueno Depende del punto de vista De cada persona Que mire el video Porque Yo no sé Pero No, no Tú Tu reacción ¿Cuál sería tu reacción Si te llegara a publicar Un video erótico Tú que como el de Erika Por ejemplo Me gustaría Yo lo daría Sí Sí Ay Lo que pasa es que Y con ella Hasta lo hubiera yo Compartir Es que además Estamos Lo pasa en el grupo De los grupos de WhatsApp Es que mira Además la sociedad Siempre va a criticar Más a la mujer Y al hombre O sea Uno sale como Medio O sea Como un héroe O sea ¿Ustedes defienden a qué? Claro Bueno Depende Como lo vea No, está mal que lo salió En el video A la luz pública Pero O sea Salió Y bueno Que en nadie Estuvo con la 2 Y bueno En fin Se lo disfrutó Ahora Mal está por la familia De George Ely y Erika Que es muy bien Es una cuestión de tabú Pues Yo digo que en otros países Del mundo La gente tiene la mente Como más abierta Pero acá en Latinoamérica Y específicamente en Venezuela La gente es muy cerrada A eso Claro Y además Él por ser una figura pública Y ellas por ser figuras públicas Están más expuestas A eso A que la gente Porque a lo mejor Sale una persona Cualquiera Y me importa O sea Hay un video más En el mundo de las redes Pero Pero yo creo que es más que todo Por eso Por ser ellos figuras públicas Pasa eso ¿Ustedes son amigos? De verdad O sea Si somos amigos O ya hay diferencias entre ustedes Porque pasa con los hermanos Pasa con la familia Con los socios Con la gente con la que uno trabaja Todo el tiempo Siempre En uno que otro momento Hay roces Hay diferencias ¿Ya han pasado por eso Ustedes en estos 7 meses? Sí bueno Realmente Realmente yo Soy el que He manejado más que todo La agrupación En la parte coreógrafa Y bueno Hemos tenido algunos rollos Con Alón Bueno yo de mi persona Con Alón Con Gao Que son un poco más difícil Para aprender en esa parte Pero siempre tratamos De llevar las cosas De buena manera ¿Por qué te ríes? No No porque ahora Es que siempre pasa algo El alumno supera al maestro Así No dejo ahí No porque aquí está el derecho a réplica Está el derecho a réplica Eso que lo digan La fan La que nos ve Esa es la que tienen que decir Porque tú dices Que ellos son toscos Para aprender a bailar Y ustedes dicen Que ya lo superaron a él Bailando Yo pienso que no somos Nunca hemos sido todos Con lo que pasa Nadie es mejor que nadie Exacto Simplemente tratamos Yo trato de que Aprender de ellos Y que ellos aprendan Sí Por eso es un grupo Claro Son personalidades diferentes Pensamientos distintos Y de cada uno Uno aprende De cada pensamiento Yo creo que lo importante De esto Es aprender Es decir las cosas Yo creo que los roces Se generan Por de repente En el momento De decir las cosas Y me ha tocado De repente Corregir a alguno De mis compañeros En algo que a mí No me parece Y si lo hice De una mala manera Y yo me Introspectivamente Me doy cuenta Que lo hice mal Le pido disculpas Y lo he hecho Muchísimas veces Con ellos Y le digo Disculpa hermano Porque a Damos Te lo quería decir así Pero simplemente En el momento exploté Y tal Y así han sido ellos Con nosotros Pero yo creo Que la cuestión Está en la tolerancia Y en aprender A decir las cosas Exacto Bueno Somos una familia Y tenemos que ir aprendiendo Cada uno De nosotros Todos tenemos virtudes Exacto ¿Cuál es tu lado oscuro? Para mí No lo puedo decir aquí ¿Por qué? No bueno Estamos al aire Mi lado oscuro Te refieres En el lado oscuro En la agrupación O sea No, no Tu lado oscuro personal Tu juego como homie ¿Cuál es tu lado oscuro? ¿Cuáles son los demonios de homie? Bueno No soy Las mujeres Las mujeres No sé No me sé controlada En esa parte Yo diría que eso Ese es tu Ese es tu defecto más grande Alan Lo mismo Lo mismo Lo mismo Créeme Yo creo que él me superó No, no, no Yo creo que no veas esto No, no, no Yo creo que la comida A pesar de que soy flaco Tengo problemas No soy chuchero Ok No, no No tanto con la chuchería Con la comida en general No puedo tener algo de plata Porque veo algo pasando Que tenga que ver con comida Y platanero como es nadie Es perfecto para vivir aquí en Maracaibo Como le canto un plato Como le canto un plato Los señores Y que ya se separa Que hay el C-Side Bueno Gabo Tu lado oscuro Bueno Yo creo que soy Una persona muy impulsiva Con Respecto a mi carácter Eso sí Yo creo que sería A mi lado oscuro ¿Te traigo problemas eso? Ah Sí, bastante Te agarras mucho A todos los golpes Sí, sí Pero es mala conducta No sé que en el momento Cuando responden Él es relajado en el momento Pero de repente Sí, yo soy muy relajado Pero si Cuando se meten Así como uno ahí sale El impulso Bueno, agarras Corre Yo creo que mi mayor defecto Es que soy demasiado Impaciente a veces O sea A veces quiero Que las cosas se den rápido Se den rápido Y me ha pasado por ejemplo En el grupo Que a veces quiero Que ya todo salga rápido Y que vayamos Y que salgamos a la televisión Y que esto se dé Y que todo salga perfecto También soy un pelo Perfeccionista en algunas cosas Y eso también A veces incomoda Yo creo que nada En exceso es bueno Entonces yo creo Que un poquito del perfeccionismo Y corregir todo Eso yo creo que es Mi lado oscuro Yo por mucho tiempo Pensé que ya no iba a hacer nada Con la música Por eso me dediqué A la fisioterapia No porque no me guste La carrera es hermosa ¿Da plata eso? ¿Da plata la fisioterapia? Sí, 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 sí En verdad Sí, sí la sabes manejar Pero creo que siempre tenía La pasión de la música Y era una de las cosas Que quería hacer Lograr entrar en alguna Grupación En algún dúo solista O como sea Pero hacer algo con la música Y esta oportunidad Ya es un logro Un logro para nosotros Sería bueno Y ahí nosotros llevamos Como seis meses de preparación Porque nosotros llevamos Mucho tiempo esperando por esto Por tener una gira de medios Llevamos cantidad de meses Ensayando Yendo para el gimnasio Preparando las coreografías Y como era Era un caos Porque todo va a dar Mira mano Pero que no lo haga así No lo haga así No lo haga así Nosotros pero Porque me dice así Bueno Y venían los peos Pero siempre lo supimos llevar Que eso fue lo bueno Siempre hablamos de la mejor manera Que pudimos Y así nos entendimos Y bueno Como buen grupo que somos Como buenos compañeros Buenos compañeros de trabajo Y amigos Nos supimos entender En ese Ya estuvieron en En Benevisión Ya estuvieron en Benevisión Ya salieron en portadas Ya salieron en la bomba Yo creo que eso ha sido Para nosotros Un logro Grabamos hace poco En Sábado Sensacional Vamos a transmitir El 9 de diciembre Espero que no se lo pierdan Y yo digo que Para mí Al estar en Sábado Sensacional Perdón En portadas Y en todos los programas Que hemos pisado hasta ahora Para mí Ha sido un logro increíble Porque nunca Nunca me lo imaginé 7.35 minutos Estamos de vuelta Desde este lado del patio Con Calle Ciega Voy a hacerlo de nuevo Estamos de vuelta Desde este lado del patio Con Calle Ciega Nana Jennifer Deja que ellos griten Con Calle Ciega Bueno y es el momento De escuchar a los muchachos Porque se vinieron armados Con su guitarra Está bueno El capodato ese Si bueno Me lo encontraste En el avión Cuando me regresaron La guitarra Ya no estaba en capas Ah bueno, pero igualito eso funciona Bueno, pues ustedes van a escuchar a los muchachos Cantando la versión de Mi persona favorita, su nuevo promocional Desde este lado del patio Tú eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial No hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Y siempre así será Un aplauso para que llegue Otra cosa Otra que deja preparada Dale we Que te quiero cada día más Que te digo una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti sé que voy a esperar Un año, un siglo, una eternidad Te lo reza Te lo pido ya una vez más ¡Ey, ciega en el patio! ¡Al regreso! ¡Encuentraré el plazo! ¡Los cuatro! Gaita no cae, no sabe ninguna, Gaita Dale, bueno Cuando voy a Maracay Vamos a pasar el pante Tengo una emoción tan grande Que se me nula la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón se me salta Darme cuenta tiemblo Sin querer estoy llorando Aunque mira, a esto le falta cruzar el puente Porque vinimos en avión Ellos no saben qué es ese sentimiento ¿Has pasado el puente y tienes una mejor escucha? No, pero es que nosotros tenemos... Se conocieron en la garganta Sí, ella está en Guatigre Pero tiene... Ella tiene tres años Pero siempre viene Siempre viene a Maracay Ya, ya Hace como, sí, seis meses ¿Tienes seis meses con ella? Sí ¿Estás bien con ella? La amas, la adoras Con ese acento que no ama a nadie ¿Usted qué me jugó, papá? Pero en serio Porque los caraqueños No les gusta el acento maracucho No, a mí sí No, no les gusta el acento maracucho No, no les gusta el acento maracucho No te estoy diciendo que me quiero un nudo para acá Yo no te entiendo la señas que me estás haciendo No, es bonita la... Es bonita la novia de... Sí, eso es... Demasiado ella, demasiado Aquí, aquí... O sea, ya va, ya va Que me dicen que es homie Que me dicen que es homie Pero bueno, ¿cuántas veces te va? No, es que ya se va, pues Ah, pero bravo A ti te gusta la novia de... No, 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 de mi hermana O sea, si de pronto tienen un problema Tal, se separan Y te llegan y te dicen Mira, yo siempre he querido estar contigo Algo fue un trampolín para estar contigo ¿Tú la aceptas? No, no, no Es mierda No, no, no Fue un trampolín para estar contigo Más de cinco años de amistad Hermandad y nunca pasaba eso ¿Ustedes sí son amigos hace tiempo? Sí, sí, digamos como cinco años de amistad Y nunca pasaba eso Ah, por eso, porque era fan de tu papá La cosa Sí, sí, sí Yo conocí un club de fans Esa, esa Era el club, el presidente del club de fans Conoció el Leigh y Leigh le dio el contacto ¿Ya han firmado autógrafos ya? Sí, sí, sí ¿No han firmado tetas? ¿No le han puesto una teta? No, 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 no La firmaría todas así De vieja, no importa De vieja, la nueva Pero sí, ¿Ya han firmado todas? Sí, sí, sí Bueno, de hecho yo antes de entrar en la agrupación Trabajaba en una clínica Y salgo de la clínica ¿Tú avanzaste tetas también? Ah, bueno, la fisioterapia y la cosa Sí, no, pero yo trabajaba en otra área Que era el cuidado respiratorio Entonces no, no No, no Estaba muy común en contactar Era con pacientes en terapia intensiva Y otras cosas Entonces no me tocó Pero mejor, porque los tipos van a pegar Si les agarraba una teta los tipos van a pegar No, o sea, fui hace poco a visitar a los compañeros y eso Y entonces me reconocí Ay, mira, un chacho Los planes de Calle Ciega son Venezuela principalmente O están ya pensando No, bueno, sí Realmente los planes como tal A nivel discográfico y a nivel de nosotros Es la internacionalización, ¿No? De empezar, obviamente, a todo artista venezolano Le gustaría pegar en su tierra, ¿No? Lo que pasa es que aquí a veces es un poquito cuesta arriba hacerlo Y sabemos que nuestro talento Fuera de las fronteras venezolanas Puede valer la pena Así como vale aquí No decimos que aquí no Pero sentimos que nos va a ir bien también afuera, ¿No? Como talento Sí, bueno, y también tenemos expectativas Con el primer viaje que se va a Perú Y bueno, ahí vamos a ver también cómo reacciona la gente Cómo es la receptividad allá Que es otro tipo de... Bueno, vamos para el aire 7.41 minutos, estamos de vuelta muchachos ¿Están preparados? ¡Sí! Fue solemnemente decir la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Con la izquierda, juro Con la derecha, no, no Ya empezaron mintiendo Porque su cuestionario flash comienza así Una cosa que jamás harías Matar Cabo Robar Hala, halo Robar Homie Montar cacho Ok Al revés Ahora de ahí para allá Una canción de Simón Díaz La vaca mariposa Allá Esa, esa, esa La que hizo ayer No repitan Allá La que hizo ayer Es en estos días La última La que sacó ese burro de finanzas Mercedes Un cantante de música llanera Reinaldo Alma Romelotito Rápido, rápido, rápido Alan Tengo un tío, Luis Urbina Se llama Luis Silva Luis Silva ¿Cuánto es 9 por 9? La Pau Aquí, 7 por 5 7 por 5 Allá 4 menos 5 4, 1, 5, 1 Menos 1 10 por 20 10 por 20, 200 Ok, dos canciones de Calle Ciega Sin repetir Una vez más y tú y yo Allá Mi cachorrita y Cómo te extraña mi cama Aquí Solo te quiero amar Y el vestido rojo Aquí Mi persona favorita Y besarte la boquilla Ok, aquí mismo Chino o Nacho Chino Aquí Nacho Mi papá Nacho Ok, Ken o Tony Tony Aquí Ken Tony Tony Luífer o Emilio Emilio Luífer Luífer Con qué actriz o cantante venezolana Te gustaría empatarte Gaby Espino Aquí Con todas Shannon de Lima Marjorie Sous Ok, completen la frase Pero cantando Unida con lazos Que el cielo formó Que el cielo formó Compatriotas fieles La fuerza en la unión Si se separaran ya Les toca separarse ¿Con quién del grupo harías dúo? Con... Omi Aquí Mi hermano Alon Aquí Con ninguno Con ninguno Ok Para ti ¿Quién es el que menos canta del grupo? Está muy mal Ninguno 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 Yo no Todos cantan horrible Ok Artista venezolano que admires Yo Ricardo Montañero Sixto Rey Cervantes I Chino Miranda Ok ¿Sí? Sí También Ok Hasta yo Si tuvieras que hacer Una de estas cosas Para sobrevivir ¿Cuál escogen? Tienes que escoger una Ok Ok Meterse arañas en la boca Tomar tres vasos de orina Dormir sobre cucarachas O comer vómito Tomarme tres vasos de orina Eh, las cucarachas No le tengo pedo a eso Tomarme tres vasos de orina ¿Y aquí? Tomarme tres vasos de orina Este fue el cuestionero Flash Para Calle Ciega Desde este lado del patio Yo sé que sí Que ellos piensan Que otro canta mal Pero no lo van a decir Porque obviamente Lo votan del grupo Enseguida estamos de vuelta Con más Desde este lado del patio ¿Cuándo se van a separar? Oye si no Acabamos de peinar No bueno Nosotros tenemos contrato Por cuatro años Ok Y no sabemos si Renovarán tu contrato O seguir Yo me voy después De la gira Porque no me gusta No 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 Mentira mentira Cuatro años Que es el contrato Que tenemos Yo pregunto una cosa Los anteriores que yo siga Porque como les dije En el 2016 Hubo una generación En el 2015 Otra En el 2014 Otra En fin Ustedes eran cinco Y ya se fue uno Lo fueron No sé cómo es la cosa ¿Lo fueron o se fue? Sí Se fue Yo creo que se fue Pero no interactuó con ustedes Sí 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 Durante los siete meses Con nosotros ¿Hace por inter que lo votaron? Sí No Hace como seis meses Seis meses Hace como un mes Ok chévere Pregunto Esas anteriores generaciones De calles ciegas No sé si lo saben De firmar un contrato También por cuatro años O por un año Nada más ¿Cómo fue el asunto? ¿Por qué cambiaron tanto? No Realmente creo O se fueron todos De ver el país Realmente Yo fui parte De una de las generaciones Hasta que luego empleé Tú eras el más viejo De todos estos cuatro Sí Tú no hiciste casting entonces Sí Sí lo hice Pero ya estabas ahí Se hizo porque era un nuevo dueño Claro Exacto Ah entiendo Compraron algo Vendieron algo Y bueno Realmente Calle Cegas tuvo problemas legales Por eso fue que En la agrupación De nosotros Estaba el año pasado Había mucho desorden Con lo que era el manager No nos trataba bien Muchas cosas Y bueno Hasta que Son una rata los amigos Sí, sí Nos hemos malparido Todo el día De sol No importa Pero nada Pasa Eso pasa No sé qué 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 Porque te estás riendo No, mire tú Está rojo No, vale Bueno Son unos sucios Son unos sucios De sol De sol Tranquilo hermano Tranquilo Bueno Había mucho Mucho desorden Y bueno Este agarró El manager Que no es Mister Hoy Y hizo el casting Y fue que Ahorita Fluyó todo esto Lo que está viendo Estas caras nuevas Claro Y ahora está Como más organizada El asunto Ya no tiene sus contratos En cuatro años Etcétera Porque hay una compañía discográfica Detrás de todo esto En estos cuatro años Ustedes no pueden hacer Lo que hacía por ejemplo Chino o Nacho Que grababan otras cosas O grababan con otros artistas Ustedes no pueden hacer nada de eso No, no, no Son exclusivos de Calle 7 De Calle 7 Exactamente Ya Jamás Jamás No, un featuring No sé La agrupación de Gaita Tienen que ser los cuatro No puede ser individual Al menos que Bajo la supervisión Que sea autorizado Por el manager Entiendo ¿Y qué es lo más chimbo De estar en Calle Ciega? En serio Lo que no les gusta De estar en Calle Ciega Yo creo que No diría Falta de organización No, no Yo diría No lo más chimbo Sino que Tenemos algo que Así como puede jugar a favor Que es un hombre Puede jugar en contra Que la gente tienda A comparar muchísimo Calle Ciega Con los Calle Ciega Anteriores Entonces perdemos Sin querer Nosotros perdemos Un poco de creibilidad Y ya cuando vamos ahorita A mostrar nuevas caras Dicen Ah, pero otros Calle Ciega Entonces Eso para uno Como artista Choca Porque, ¿sabes? Más allá del nombre De Calle Ciega Somos artistas Que queremos proyectarnos Individualmente En una agrupación Entonces De repente Que tú vayas Con toda la mejor intención A decir Mira, yo te voy a cantar esto Y ah, pero tú eres Calle Ciega Ah, no Pero es que Calle Ciega Ya han pasado mucho Exacto Eso yo creo que No es chimbo Pero si es un poco incómodo Que de repente Tú vayas con la mejor energía Con la gente Y la gente No tenga la mejora De ser tu vida De todas formas Ustedes son los primeros De todos esos molleros Calle Ciega Que he entrevistado a ti O si quiere No importa Está bien Ok, muchachos Llego el momento Del patio Ivor Ok Esto es una sección Que tengo acá en el programa Pero como son cuatro Yo les voy a decir un género A cada uno Y cantan el pedacito De la canción Que se les venga a la mente De ese género Ok ¿Sí va? ¿Están preparados? Sí Con ustedes Calle Ciega En el patio Ivor Balada Merengue Trap 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 Otras medios Y si no la llamo Se desespera Salsa Trap 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 El aplauso para los muchachos de calle Ciega Paso Trap Muchachos ¿Cómo les gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un icono de la música Aló Sí, como el mejor compositor de la música latina Gabo Como un artista muy integral, un artista completo en todo lo que viene en este mundo musical También, como un artista integral Ok, lo de ustedes es la música, definitivamente Total ¿Cuándo se van del país o no se van del país? Sí, nos van para Perú ¿Se van para Perú? Sí, donde quiera Perú o el 30 de noviembre 30 de noviembre Y de ahí van a otros países Exactamente Vamos a estar por Ecuador Estados Unidos Puerto Rico Y la República Dominicana Empieza la gira internacional Exactamente Exactamente ¿Presentaciones próximas todavía no? Sí Vamos a estar el 14 de noviembre En Happy Drinks Y Isabela En Valencia Y vamos a estar el 19 de noviembre En lo que es Las Estudiantes Intercolegiales En Caracas Muy bien ¿Cuándo sale? Voy a subir el micrófono Tranquilo ¿Cuándo sale el videoclip? Ok Ahí Listo ¿Cuándo sale el videoclip? Este El videoclip sale a finales de año A finales de año El videoclip de mi niña Mi princesa favorita Mi niña favorita Mi princesa favorita Todo Con tal que sea favorita Está muy bien Muchachos Gracias de verdad por visitarme De verdad Gracias por ser La mejor entrevista del mundo Gracias muchachos Eso se lo dirás a todos Me gusta cerrar siempre Los programas Con un mensaje final De mis invitados Vamos a Vamos a hacer El mensaje Por allá H Bueno Felices de estar acá Espero que les haya gustado Y que sigan sintonizando Desde este Lago del Patio Con Ángel David Serra Gracias Bravo Bueno Chicas Síganme en mi Instagram Si te voy a alojado en el hotel President Y bueno Un saludo Un besito para todas Bueno Un saludo aquí El legrito de Calle Ciega Alan Espero les haya gustado Nuestra entrevista Para todos ustedes Aquí El legrito de Calle Ciega Alan Sí bueno Gracias por el apoyo Y todas las chicas Que me sigan Por mis redes sociales O mi Calle Ciega Y bueno Como dice mi amigo Que nos vayan ahorita A visitar al Hotel Precios Edades convertidas Entre cuánto Edades convertidas Entre cuatro 18 y 24 18 y 24 Hasta de 32 Pueden seguirnos También por nuestra página Oficial de Instagram Calle Ciega Music Y así en todas Nuestras redes sociales Facebook Twitter Shazam MySpace Todo Gracias muchachos De verdad Nosotros estamos En el programa Y no me puedo despedir Sin antes recordarles Alégrense sin alcohol Converse sin celular Sueñen sin drogas Sonríanle no solo a la cámara Y amen sin condiciones Y mientras todos te esperan En la bajadita Yo te espero aquí como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista Calle Ciega ¿Qué les parece el programa? ¡Excelente! ¡Lo brutal! ¡Excelente! ¡Máximo! ¡Gracias! ¿Y el cuestionario Flash? Divertido ¡Sú brutal! ¡Brutal! Vamos a entrevistar El mundo con Álex Sarni Y Álex Sarni ¡Gracias!